Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Un corazón de mi adoración, eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Un corazón de mi adoración, eres tú mi Jesús Mi único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú mi amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres tú mi amor, eres tú mi amor Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso No hay nadie más que se compare a ti, a ti Oh, 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 oh ¡Gracias!